¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Black Nuzlocke. Estamos en Ciudad Mayulica, pero ya nos marchamos de acá. Lo que sí, en el episodio anterior, cuando estaba capturando un Pokémon acá a la derecha, se me olvidó capturar en un lugar que me faltó revisar. Así que ahora voy para allá, y luego sigo avanzando hacia la siguiente ciudad. En el terreno un poquito fuera de cámara, estamos en casi nivel 30, casi 2. Y este va a ser como mi equipo, el que más voy a estar usando. A veces voy a ir cambiando alguno. Y todo eso. A ver, a por acá. Ya luché con estos entrenadores. No, aquí ya capturé. O sea, no, aquí me salió repetido, así que no podía capturar. Vamos. Y a mí se me había olvidado que... Kelly evoluciona con... Amistad. Así que le puse la campana alivio para que ganara más amistad. La picadura es súper efectiva. Esa es tipo así, digo, ese monito. Se llama Gotita. Tiene 3 evol... O sea, 2 evoluciones más. Aquí. Bosque perdido. Nos vamos al primer encuentro. Que es... Un... Un, un, un. Maldición. No quería a este mono, ya lo tengo que capturar igual. Lo que pasa es que... Este... Si no me equivoco, evoluciona un intercambio. Mmm... Me queda una de estas. Prefiero guardarla para otro. No saben que lo voy a matar, no? Voy a escapar. Voy a ignorar el Pokémon de acá. Porque... Ese no lo voy a poder evolucionar nunca. Miren, me saqué la poca bala. Uh, acá abajo hay un... Autino. Vamos, por él. Ah, se fue. Hay un Autino, se está moviendo el pasto. No voy a rezar que más haya acá, porque no he revisado esta parte. Hay un caballero ahí. En el mundo hay gente con formas de pensar muy dispares. Hay personas que piensan que su... Vida es muy aburrida, pero otras estarían dispuestas a cambiársela sin duda. El mundo es rico gracias a la diversidad de valores. De la que... Hace... Gala a la gente. No hay duda. No hay mejor escuela que viajar por el mundo y hablar con sus gentes. Es lo que más me gusta. Pero la mujer de esta caravana cree que vivir... En la más absoluta paz es lo más importante en este mundo. Ya... ¿Quién será? ¿Hola? ¿Qué? ¿No quieren nada? ¿Te puedo robar algo? ¿En serio? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, no. Me equivoqué. A ver si la abro o no. ¡Qué rara! Ya voy a... ¿Me cambian algo? Al final ya combatí en esos estadios y esas cosas. Pero me di cuenta que van cambiando según el día. Y se puede combatir una vez solamente en cada... Con un entrenador cada día. Pero igual estuvo bien. Pero igual estuvo bien. Y a ver... Yo aquí también capturé... ¿Cómo? Capturé a... Neat. Pero me falta ese entrenador. Tira un... Una. Ok. Tira un... Una. Ok. Bien. ¿Cómo hace? Sí, tú se lo hace. Ah, le tengo el repartir experiencia, Lucas. Porque... Tira un... Como Lucas tiene... Ataques fantasma. O sea, se basa más en ataques fantasma. Le cuesta un poco pelear contra todos los Pokémon. Y por acá. ¿Y tú? Aquí me parece que casi todos los que están ahí son entrenadores. Los que están abajo. Ahí es cuando conocimos al campeón. Recuerdan al... ¿Gual es el nombre? Mirto. En inglés creo que es Abler. Algo así. Un broto. Esa ranita es tierra-agua. Esa es la segunda fase. Me falta la tercera. Maldición. Oh, no. Va a ser más antiguo. Maldición. Es un ataque que funciona... Diferente. Según si el Pokémon es fantasma o no es fantasma. Si el Pokémon es fantasma... El... El que la usa se hace... La mitad del daño. La mitad de toda su vida en daño. Así mismo. Pero... Deja maldito al rival. ¿Para acá? Tanque puede ser un repelente. Un repelente. Lo pongo un poco. No lo entendí. Por acá. Aquí. Creo que no habrá necesario el... Ah mira, está entrando. ¿Qué está diciendo? Ah, y si el que lo usa no es fantasma. La maldición le sube el ataque y la defensa, pero le baja la velocidad. Deja maldición. Yo, yo. Lucio. Y es hora de cambiarme. Ejjjje. Jajjje. Me voy a ir por Lucas, o no? No. Vamos por Lucas. No vamos por Lucas. eso sí pega harto bien todo así hago su ataque no pega tanto pero si tengo suerte me sube todas las características para la pelea otra vez me veo galeta perdió entusiasmo pero aún así bien salimos vivos no muy vivos pero salimos vivos a ver tengo algo para curar una guita fresa esos son los que me dan el tipo de los gimnasios y todos peleen acá todos acá acá el de fuego a escapar 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 y no la cuid en 3-2-2 me sirve quiero que eso haga nivel para ver si evoluciona T-t-t-toma, ay no me dieron nada de experiencia, bueno este sin nada, mira el caído, el caído en combate El héroe Por favor, revoluciona No, le falta ¿Cómo falta aquí el anciano? Mira, peleador caballero Ah, es un artista, no? Si Yo le daría más color Oh, cague Por burlarme, este mundo es super fuerte Cada que sale, me deja palámbara Mira como lo hago ¿Lukas podría ser? He visto estar con Lucas No, 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 no Va a salir mal ¿Promalino? No, maldito Ya con esto me voy a pegar Voy a hacer una paz mental La paz mental me sube el ataque especial y la defensa especial O sea, él me va a pegar menos y yo le voy a ir para más ¿Promalino? No, throw my Qué Ya, ahora si, oh quien esta ahi, ahora es que ya estaban ahi delante por si ya habia luchado con cheeren ya Por aqui, en caso canto me estaban esperando hace como 5 dias Voy a hacer una llamada Nada, supuestamente ella no me dejaba pasar Soy yo, puedes bajar el puente? Tengo aqui unos entrenadores que quieren desafiarte Si, perfecto Fijaos Oh, a ver Estaba hablando con el lider del gimnasio no? Creo que se quien es, creo no Yo tengo que seguir trabajando en la tele Asi que voy a volver ya El lider del gimnasio de la siguiente ciudad es un poco borde Asi que animo Al final, si estoy investigando Y es la misma, es la misma, Camila es la misma que el Sale en el 2 Solamente que tiene el pelo diferente Ah no, es lo que dijo cheeren Y voy a demostrar que tengo razón Haciéndome fuerte y ganando combates Voy a tumbar hasta el campeon Una pelusa acá Si, yo vivo con pelusas Todos los puentes deberian poder cruzarse Al fin y al cabo simbolizan la unión entre las regiones del mundo Que bonito Pensé que acá hay algo Bueno? No, no hay nada Este puente Puente de fallenza Creo que si sale un pokemon acá Sabes? A veces la sombra de un pokemon pájaro se proyecta sobre el puente En ocasiones hasta caen plumas y todo Y encima cuando vas a recoger esas plumas Te puede topar un poco en sí Así que si aparece acá, puedo capturarla Pluma mente Después les explico para que se van a usar plumitas Intentamente Pluma vigor Pluma vigor Ya A ver Si, el patito Lo puedo capturar Y el 24 Pon pon la ¿Que vale esta? La veloz Si Ya Y a ella le voy a poner Si, le digo a ella porque la evolución es un cisne No se, parece mas mujer así que le voy a poner Le voy a poner No se, que le voy a poner Pogón, ave, agua, capaz de sumergirse Nada de acá para allá Y busca su comida favorita El musgo acuático Es un patito Y lo bueno que tiene este pokemon es que puede aprender surf Y vuelo A la vez Así que le voy a poner Ya, ella va a ser antes Ah, ok Y le voy a poner el símbolo Pero a lo mejor se lo dejo al final El símbolo hembra Que a Diego se lo puse al comienzo Vale Después lo revisamos Y ahora los voy a ignorar Que si Cuando pasa un barco El puente del aviso Va sube Que te sube Y baja que te baja El caso es que Como Yacon decide la ruta de los barcos de él depende cuando se sube de esa baja sabes? ¿Yacon? ahora no quiero plumitas al hablar de ciudad fallenza uno piensa en los almacenes frigoríficos y en Carlos Carlos, fallón, yacón, bueno, me olvido ¿Está lloviendo? si, eso mismo ya sé, que malditos que la tipa de ella dijo lo mismo yo creo que voy a usar al patito en el equipo, a antes por lo que les dije, tiene la capacidad de aprender vuelo y surf al mismo tiempo y yo ahora mismo no tengo nadie que pueda usar surf creo ¿Qué te parece a nuestro magnífico muerte de el aviso? que se le da tan hermosa por eso también se conoce como Puente Cherisa ah, mira tú ¿Está lloviendo? normal oíste Cheren ajá, así que vosotros sois los retacos de los que me ha hablado Camila, eh? yo soy Yacon, líder del gimnasio de esta ciudad pero basta ya, saludos por culpa de haber bajado del puente, esos tipos del equipo plasma han podido huir de la ciudad qué fastidio lo de Puente ha sido una casualidad no nos echen a nosotros la culpa llama a la OX lo que cuenta es que habéis venido y que los del equipo plasma se han largado tomáoslo como queráis, pero tenéis que encontrar a esos tipos a las de ya se supone que sois tan fuertes oh, tío buena banda si, eso es cuando encontráis a los tipejos del equipo plasma han venido al gimnasio a derrotarme eso es lo suyo en esta vida dar y recibir ¿me ajustó? aunque no más lo hubiera dicho yo habría ido a buscar el equipo plasma competiendo contra partidas como ellos es como uno se va haciendo fuerte voy a ir primero como les decía siempre la ciudad la reviso después pero quiero buscar el centro un poco voy a estar para arriba acá, porque quiero sacar antes para ponerle la partida de experiencia de ella mejor y lo siento mucho pero voy a guardar allí el dinero yo creo que me sirve un A al patito va a ser un reemplazo aquí está el patito aquí está el patito aquí está el patito ya ya si tiene golpea aério Rey, Burbuja, Transapluma, Agua, Ara. No está mal. Se sube la defensa especial y se baja el ataque especial. O sea, y se baja la defensa. Aquel es lo que había hecho. Está bien. Vamos a darle la parte de la defensa. ¿Puedo vender las M3s? Esta tengo, ¿no? Sí, ya está. No. Ya, vámonos. Mejor para acá puedo capturar el otro. ¿Es el gimnasio? El día del gimnasio ya cuando se encuentra ocupado en estos momentos. ¿Podría volver más tarde? Sí, me dijo que buscara al equipo plasma. Ya, a ver, veamos qué más hay acá. Me enseñó en la Ruta 6 que está buscando un Pokémon Legendario. Si el tema le interesa, habla con él. Ah, qué fama ya. Lo veo después. Si no me recuerdo, hacia abajo había un lugar también. Y a la izquierda está la ruta. Voy primero hacia abajo. No sé qué habrá. Trigoríficos. Ah, mira, estoy peleando. Ay. Miren, acá hay pasto. Acá va a haber pasto. ¿Y tú? Se puede llevar un poco de equipaje con los Pokémon y un montón de equipaje en parte. La verdad es que cada método tiene su ventaja, ¿no crees? No hay pasto. Jolting. La arañita es rayo... Bicho. Eléctrico bicho. tu casco es un objeto muy importante para nosotros ya que nos protege los golpes deberías darle uno a tu equipo de pokémon ah que has comentado re bueno hace que cuando me golpean se hacen daño de vuelta si si ya veo despegada a quien se le quita me sale el frigorífico más pepe que vena, aquí puedo acostar algo, veamos que sale, no se que sale acá oh repetido no puedo acostar a este amigo ah 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 ok ajen SaxoAL Arco! 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 Ok. Proteína, que buena. Arco! Arco! El heladito! Alición, ¿por qué no me tocaste tú? Quería uno de esos. Vamos a encontrar el heladito. Enfilada. No, no gasto en nada. Por protección. Sí, sabía que me iban a intentar matar así. No. 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 parece que os tiene en alta estima ah por acá, ya caí, ahora voy a entrar al tiro estoy acordando de lo que dijo el campeón, será cierto eso de que un buen entrenador debe tener alguna otra motivación aparte de ser soporte por mucho que lo pienso no logro entenderlo que fastidio, en fin dejamos de perder el tiempo y empezamos a estacionar el interior, o sea entre una hora no? podemos un rato en almacenes periodísticos no? como todo está congelado podemos deslizarnos y todo ah ya entiendo claro va a haber puldas de este tipo los típicos puldas de hielo ahí por acá este entrenador si, no, te mando la vista de ser entrenador ojalá no tenga un poco más de hielo y me tiran de fuego ¿Se ha ido en un tron ahora acá? ¿Me da miedo o tengo un timbre? ¿Me da miedo? ¿Solo uno? ¡Oh! ¡Ojo acá! Esta es la evolución del timbre La segunda porque falta una, nada más Vamos a usar a Lucas Me cerró cada vez una misión Ah, no me paga mucho ¿Esto como lo pegás? Un cubito más ¡Ay! ¿Qué tiran? ¿Critico? ¿La carga? Tienen que estar prohibidos los cubitos Batido 26 Mira, el ladito Eh, no Soy débil al hielo Vamos por Veldes para que se despierta ¡Despierta D! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Por favor despiértale! ¡Por favor! Me he quitado la mitad de la vida ¡Despiértate! ¡Por favor! En fin No puedo caerme No, no, no No puedo caerme Ese es Pokémon ¡Algo! No hay comida ¡Despiérrenme! Despiérrenme ¡Para! ¡Vamos! Vamos por... Dio ¡Acompa! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Despiérrenme! Ah, no me queda nada, ay, me había olvidado que le pegué harto de la lucha. Y hielo, creo que lleva más de aves, cierto? A ver si puedo curar un poco. Tengo hipercuación, tresten, debe ser uno. Combate. Voluciona por favor, voluciona por favor, te he dado de todo. Si, por fin, por fin va a volucionar. Ahí está, Liviani. Este es el que usaba el líder de bicho? El que me mató a... Se me mató al dipper. Quiero comprar algo. Tiene buen ataque y buena velocidad. Si, está bien, está fuerte. ¿A quién nos vamos ahora? Vamos a verles. Vamos a verles algo para comer. Acá había algo, si. Me parece que no están acá. Ah, que hace ese container abierto? Ajá. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Sí, sí, aquí están. Venga, vamos. Aquí están po. ¿Y ese viejo? Menek. ¡Qué frío! Con todos, más a mí. Que no para, Betipitán. ¿Qué están haciendo? Vaya, vaya. No me imaginaba que le estuvieras escondiendo, pero... Si tanto frío tienes, podríamos acompañar hasta afuera, si quieres. Ahora estoy a cargo de cuidar a los Pokémon, amigos del Gran N. No pienso dejar que los pongáis ni un dedo encima. Vosotros, encargados de ellos. Intentivo, Gran Sabio. Nosotros lo plantaremos cara. Chelo, encárgate de la mitad. ¿De acuerdo? ¿De la mitad? ¿En serio? ¿En serio? ¿Nas fuerte? Hacíamos un Pokémon devolucionado, ¿no? Hacíamos un Pokémon devolucionado, ¿no? Bien. Al menos la mata de una. No hay una. Inocuamos para transportar todos los Pokémon que habíamos robado. Pero el Yacon nos pilló y los recuperó todos. Ah, ya. Repárate, soy una de las más fuertes que hay aquí dentro. borbón Verdader, terminé tipo de veneno, la bolsa de basura me pregunto porque me esta entrando sueño te voy a morir amigos pero aparte soy uno de los mas fuertes que hay aqui dentro se va a morir ese tipo de log todos son fuertes todos son mas fuertes ojalá no tenga inclinación ojalá que no por golpe de aire con tanto fluido no paro de tirirar y asi no hay quien gane me falta uno no? no me recordo al a los topos del airbong cuando decían yo soy el segundo mas fuerte no, yo soy el segundo mas fuerte oh, casi Scraggy ufff vendetta nada mas que no me hizo demolicion no 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 de eso de eso no hay duda ya pucheren ya rotamolo no imaginaba que alguien pudiera esconderse en un sitio tan frio vosotros llevabas a estos ladrones de pokemon canta tío ven aqui ese se llevaba 3 valla soy mas fuerte de lo que me imaginaba te prometido todo estar esperando al gimnasio asi que venid pronto a retarme los hilarios del equipo plasma se basen en la separación absoluta de los pokemon y los humanos en otras palabras seria como si los pokemon desaparecieran de la faz de la tierra que fastidio de dios no los entiendo chelo aqui hace un frio de que pelas vamonos fuera si tiene razon es como muy extremista ah ese me sirve para pegar mas con el ataque de chelo no hay nada mas solo hielito en cubos ya no lo veis de aca hace mucho frio me voy a respirar aqui yo voy a ir a curarme y creo que puedo ir a la ruta a la izquierda si puedo ir para alla creo que puedo capturar algo que es lo primero que nos sale y espera aca buta 6 aqui puedo capturar algo que es lo primero que nos sale es un ah es un primer paso carrablast ya lo voy a capturar pero este pokemon solo evoluciona de una forma especifica bueno primera vez si lo puedo capturar resulta que parece que hay unos programas que te ayudan a evolucionar los pokemon en estos casos asi que no se si habrá alguno yo creo que voy a investigar bueno en todo caso no lo ponte en el equipo yo creo miembros mención ah esta es para los bichos no? si es el tipo de bichos la evolucion es bicho metal bicho acero ahi te lo voy a poner ah y decía como evolucionaba si recibe un estímulo eléctrico en contacto con chelmet se cambia algo asi aca le voy a poner aqui la res ah nakira no esta de aca esta de aca ah aca esta nakira rex es facil ya voy a investigar si puedo evolucionarlo de alguna manera y si es que puedo yo creo que lo haré asi que espero que les haya gustado el episodio en el siguiente vamos a enfrentarnos en el gimnasio de aca asi que nos vemos chau aca 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 aca